Buenas tardes, mi nombre es Juan Dios Tirado de Astelo, del grupo 311. Estamos llevando a cabo el proyecto Planta un Árbol, de la materia de filosofía, impartido por el profesor Oscar González González. ¿Por qué es importante plantar un árbol? Un árbol es importante plantar porque cumple la función de absorber los gases invernaderos. Y esa es razón más que suficiente de por qué se debe plantar un árbol. El único modo de reforestar una región es plantando un árbol, favoreciendo así a la flora y a la fauna de esa región específica.